En la tarde de hoy se hizo la presentación formal del plantel de fútbol femenino y firmaron contrato, acompañados de Víctor Blanco el presidente y de Diego Milito el manager. También estuvieron presentes Antonio Spinelli, director técnico junto a sus capitanas Florencia Romero y Mili Menéndez, nuevo refuerzo para la academia. Compartí con nosotros esta tarde apasionante por acá, por Racing Mañacos TV. Bueno, primero que nada, estoy muy contenta de estar acá presente. La verdad que elegir estos colores es... eso me ha sido muy lindo para mi carrera, ser profesional también. Así que nada, el objetivo es dejar a Racing Mañacos TV donde se me hace estar. En la sociedad empiece a apoyar más a los que vino a ustedes, a la gente empiece a apoyar más a este proyecto que viene recién muchos años en realidad y recién ahora es más bien. Intentamos ser el quinto en discórdia. La iglesia es un torneo donde está partido en dos y luego hay boca arriba de San Lorenzo, son grupos historios, una escritura de antaño y que son competitivos. La brecha es grande y lo que intentamos nosotros es ser protagonistas, competir, una diferencia sustancial de competir y participar. Queremos competir. Fiesta, muerte y resurrección Fórmate, haz de tu vida que va a ser Es un trabajo que venimos haciendo. Es un proceso a trabajar mucho para poder estar a la altura de lo que es Racing. ¡Gracias! ¡Gracias!